No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Y todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieres yo quiero en Tigo No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quieras yo te lo entrego Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quieras yo te lo entrego Hoy Hoy te traigo mi ofrenda Señor Hoy te traigo mi ofrenda Señor Dime lo que tengo Dime lo que tengo Dime lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego Y todo lo que quieras yo te lo entrego Hoy Hoy te traigo mi ofrenda Señor 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 Y cuando me pidas te lo devolveré Hoy te traigo mi ofrenda Señor 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 En la nube, rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blanco Te deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blanco Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blanco ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni lo principal, ni las potestades, ni armas cortadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No, 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 no... Ningún principado, ni las potestades, ni las potestades, ni las potestades Las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo Santo Has vencido en gloria al Señor Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manto Con vestiduras blanca Oh 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 Quiso triunfar en mí No lo entendí Por qué a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí Me tomé Me rendí Y ahí entendí Que sólo en ti Que sólo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre reina Él ganará Él ganará Él siempre reina 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 Él ganará Él ganará Él siempre reina Él siempre reina Él siempre reina Él siempre reina Él no me falla Él no me falla Él sanará Él aumentará La fe en mi alma La fe en mi alma Cuando yo veo Cuando veo batallas Tú ves la victoria Cuando yo veo montañas Tú las puedes mover Al caminar por la sombra Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Ya no tengo miedo Pues seguro estoy en ti Cuando peleé En rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor Hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios La batalla tuya es Si tú estás conmigo ¿Quién está en mi contra? Jesús no hay nada Imposible para ti Cuando yo veo ceniza Tú ves belleza Cuando yo veo una cruz Dios tuve resurrección Dios tuve resurrección Dios tuve resurrección Cuando aprende Te rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor Hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios La batalla tuya es Mi Dios poderoso Tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbra as tinieblas Tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbra as tinieblas Tú alumbra as tinieblas Tú ganas batallas Nada esperantes Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Cuando pelé Te rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios La batalla tuya es Todo temor Hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es Tu amor nunca me falla Ni existir en tus manos estar No tenga despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad a Dios En mi vida ha sido Él En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada nieve Yo cantaré de la bondad a Dios Con tu voz, me has guiado por el fuego Tú cerca estás y la oscuridad Yo te conozco Con tu voz como Padre Con tu amigo que Mi vida está en la bondad a Dios En mi vida, en mi vida ha sido Él Hoy en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada nieve Yo cantaré de la bondad a Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, me entrego hoy A ti me bendeciré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, todo lo que soy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida, en mi vida ha sido el En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la bondad a Dios En mi vida ha sido bueno Él ha sido muy bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue, ven siguiéndome Tu fidelidad sigue, ven siguiéndome Todo lo que soy se retrego hoy A Ti me retiré Tu fidelidad sigue, ven siguiéndome Perseguiéndome 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 Dios en tu voluntad Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que Lo harás Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que Creemos que lo harás Oh Dios confiamos Señor Jesús En que tú tienes todo bajo control Señor Y que a pesar que pasemos por dificultades Por momentos difíciles Señor Tú has prometido estar con nosotros Y has prometido Señor Jesús La promesa de que nos darás la victoria Según tu voluntad Por eso hoy decimos Tú lo dices 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 Hecho está, sí tú lo dices Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Y tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, yo lo creo Tú lo dices, hecho está Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo hay Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo hay En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Hoy somos hijos del gran yo soy Oh Dios, siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser, tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompete y nieblas brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del tanto sol Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Uy oh somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos como hoy Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tú eres Rey Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Hay un mover que viene del Señor Es un mover de adoración Salvación y vida eterna Hay un mover, es el poder del Dios Es una revolución Es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad En este lugar Dios está aquí, se mueve aquí Hay armonía en su iglesia hoy Unidos en amor, se mueve aquí Dios está aquí, se mueve aquí Hay un mover que viene del Señor Es un mover de adoración salvación, salvación y vida eterna salvación y vida eterna Hay un mover, es el poder de Dios Es una revolución Es Jesús moviéndose hoy aquí Es Jesús moviéndose hoy aquí Dios está aquí, se mueve aquí Dios está aquí, se mueve aquí Una atmósfera de libertad En este lugar Dios está aquí, se mueve aquí 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 Oh, 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 oh Está aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El mover de Dios Está aquí ¡Oh, oh, oh! El mover de Dios Está aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El mover de Dios Dios está aquí ¡Se mueve aquí! Una atmósfera de libertad En este lugar Dios está aquí Se mueve aquí Hay armonía en su iglesia hoy Unidos en su amor Se mueve aquí Se mueve aquí Se mueve aquí Se mueve aquí